En el marco de la celebración de la Semana del Libro, la Escuela de Bibliotecología de la UCR organizó conferencias sobre el valor del libro en el contexto artístico, como una obra visual de expresión plástica con parámetros artísticos independientes llenos de creatividad. Significa uno de los avances más grandes dados por el arte durante la segunda mitad del siglo XX. Es algo nuevo en que recoge múltiples disciplinas, se interesan por él y múltiples disciplinas participan a veces en la confección de un libro. El libro artístico adquiere nuevas formas de expresión y sentido porque conjuga la escritura, imágenes y formas. El libro es una ventana de culturas, también es un puente para las generaciones por donde corren las corrientes artísticas. El libro es arte y color que ha tomado forma a través del tiempo de diversas maneras y sentidos, desde los poetas Mayarme y Apollinari, pasando por los futuristas italianos, constructivistas rusos, hasta los poetas de los años 60, con la ruptura del texto con la página tradicional. Hay que recordar que el libro se ha adaptado a través de los tiempos, qué es lo que era antes el libro hace muchísimos milenios, por decirlo de alguna manera. O sea, comenzó siendo papiro, comenzó siendo bambú, se ha ido adaptando, es uno de los elementos más versátiles que existe, porque sobre él cobre el conocimiento y el conocimiento se abre camino a través de la historia y nos llega ahora ya en formatos distintos, ya en formatos digitales. Sin embargo, el formato físico sigue teniendo su gran peso y su gran valor y lo seguirá teniendo por muchísimos años. El libro se adapta y cobra vida y color al ritmo de los cambios. Por eso el libro ahora más que nunca es ciencia, arte, cultura y libertad ante todo.